Estamos de vuelta ya desde esta breve pausa comercial y estamos con Félix Carreño, él es médico general de Cefam de San Javier. Bienvenido Félix. Muchas gracias. Viene a conversar acerca del cuidado de los adultos mayores. Así es. Bueno, el motivo del... porque estoy acá, primero que todo hoy día es el Día Internacional Según la 1 del adulto mayor. Por lo tanto, durante el mes se van a realizar algunas actividades y se conmemoran distintas partes a nivel mundial sobre este grupo de personas que cada vez son más. Sí. Oiga, doctor, estábamos conversando fuera de pantalla. Es verdad, bueno, usted que está ahí en el Cefam todos los días, ¿se logra palpar que hay muchos más adultos mayores que niños? Y creo que va en aumento, ¿no? Claro. Si uno revisa o busca información sobre, por ejemplo, cómo era la población de los adultos mayores en la década de los 60, y no tan solo en Chile, sino en gran parte de países, era una distribución tipo pirámide, donde, bueno, es cosa de hablar con nuestros abuelos, ¿cuántos hijos tenían? Sí, 12, 10. Ahora, con suerte, las familias tienen 2, 7. Por lo tanto, y la esperanza había también, antes, 60 años aproximadamente, y ahora ya estamos bordeando los 80. Por lo tanto, de esa pirámide que teníamos en la década de los 60, ahora ya se está transformando prácticamente en un rectángulo. Cada vez los grupos etarios se van haciendo más homogéneos, y si uno eso lo proyecta, vamos a tener un país investecido más pronto que a largo plazo. Doctor, justamente dentro de ese contexto, como bien mencionaba, en la década de los 60, una persona tenía una esperanza de vida que ocurría entre los 60 y 70 años. Hoy día, llegar a los 80 ya no es sorpresa para nadie. Actíguamente hacíamos casi una bacanal romana cuando alguien llegaba a los 100 años. Hoy día es casi común, bastante común encontrarse con gente de 100, entre 3 años, incluso un poco más, y que todavía están en muy buenas condiciones físicas y mentales. ¿Esta prolongación de la vida, de los 80 y de las personas, se debe a qué? Bueno, esa no es una respuesta tan sencilla, porque tiene muchos factores que van involucrados en esto. Una de las cosas, principalmente, es la parte genética, mi tipo de familia, por ejemplo, hay familias que son longeadas, por lo tanto, tiene una condición propia que ya me predispone a vivir más tiempo. El otro son mis factores ambientales, o cómo me voy desarrollando a lo largo de mi vida, y que eso es un punto fundamental en el cual nosotros tenemos que tratar de promover harto a los niños para que tengan una adultez cada vez más cómoda. Pero, por ejemplo, entre menos enfermedades que uno tenga, entre esté más activo, entre desarrolle más o fomente más mi estilo de vida saludable, yo podría optar a vivir más tiempo. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo estamos llegando? No a la tercera edad, sino que a la cuarta edad. Bueno, voy a responder un poquito a lo que yo veo acá en San Javier. San Javier es una población que es un gran porcentaje rural, un gran porcentaje también tiene un factor importante en lo que es el nivel educacional. Y en esas cosas es donde nosotros vamos a ver cómo llegamos. Por ejemplo, ya es conocido que si yo tengo mayor nivel educacional, puedo tener mayor esperanza de vida. Si tengo menor enfermedad o menos enfermedad o cero enfermedades, también puedo tener más esperanza de vida, o sea, puedo ser más longevo. Por lo tanto, son varios factores, son varias cosas que me van a generar, como tú dices, llegar a esta cuarta época. Félix, una consulta. A lo largo de los últimos años se ha fomentado mucho la actividad física, la buena alimentación. De hecho, el Cefam siempre tiene campañas de prevención contra el sedentarismo, la obesidad. Y de algún modo eso también influye en que la vida de la gente se alargue, porque se empieza a preocupar antes de su salud. Claramente ahora vemos a muchos adultos de los 40 años que están haciendo actividad física, que participan de maratones, ¿cierto? Pero a la vez también hay un índice muy alto aquí en San Javier de obesidad y de sedentarismo. Entonces, ¿cómo juegan ambas partes en el rol de que la población está más longiva? Yo creo que ahí el rol principal que como salud tenemos que tener es un enfoque más biopsicosocial, un poquito más de salir de lo que es el box, hacer más promoción, que eso... Bueno, nuestro compañero en Cefam, David Catrián, que ha venido varias veces. Sí, siempre. El que está a cargo de realizar esta promoción, porque si no invitamos a las personas a mejorar sus cambios, porque cuesta mucho... Que la gente vaya. Que la gente, por ejemplo, cambie su forma de alimentarse. Uno, muchas cosas vienen porque de casa estamos acostumbrados que al té hay que establecer X cantidad de azúcar, que el lavón se va con pan, o ahora por el tema laboral, uno trabaja harto y llega cansado y no hay tiempo para hacer ejercicio. Por lo tanto, son cambios como de mentalidad que hay que generar en las personas y eso no se va a hacer de un momento a otro si es que nosotros no salimos, si es que también las personas no tienen un poquito de ambición para saber... Claro. Si yo no me cuido, si sigo con este sedentarismo, si sigo obeso, si fumo... Claro, a lo mejor a los 40 años no pasa nada, pero ¿cómo estará a esa persona a los 70? ¿Qué calidad de vida tendrá? Y también no repercute tan solo en la misma persona, porque esa persona va a repercutir en... Todas las familias. Todas las familias, generalmente, son muchas veces las señoras que también a duras penas, adultos mayores con sus propias enfermedades, teniendo que asumir un cargo, tener un rol cuidador, como muchas veces los hijos. Por lo tanto, una de las cosas importantes es salir a hacer promoción, hacer prevención, que la gente tenga mayor conciencia de que si no me ocurre hoy día, el día de mañana puede que tenga una... Una vejez más complicada. Una vejez más complicada, exactamente. Doctor, tengo una duda hace tiempo que a lo mejor me la voy a responder. Los tiempos de vida de personas se han prolongado, a lo mejor de manera artificial. A lo mejor de manera artificial, porque si hacemos una comparación de lo que ocurrió hace 40 años, que nos llegaba el cuento hasta los 70, 75 años con suerte. De hecho, las personas que se jubilaban en más o menos promedio de vida eran 5 años después de la jubilación, 65 y chao. Hoy en día eso es otro problema, porque vivimos mucho más. Pero también me da la impresión de que hay enfermedades que antes no estaban tan presentes. Hoy en día parece que cualquier persona que tiene más de 45 años, imposteritablemente es diabético. ¿Han aparecido nuevas enfermedades con justamente esta prolongación de nuestro ciclo de vida, no sé si de manera natural o en base a la ciencia que nos ha ido alargando el puerto de oro? Yo creo que eso va de la mano. Una, que si tenemos más adultos mayores, antes eran 4%, se estima que en el 2025, 15, 16% de la cantidad son adultos mayores. Por lo tanto, tenemos un mayor N, eso quiere decir, o sea, que tenemos más personas en la cual a lo mejor antes, porque como fallecían antes, no llegaban a desarrollar X enfermedades. Por ejemplo, una de las que más consultan es el miedo a tener remencia o las personas lo asumen al tiro al Alzheimer. Por lo tanto, una de las cosas es que al tener más adultos mayores, vamos a tener más cantidad de personas en la cual va a desarrollar enfermedades que a lo mejor también se llegan a desarrollar antes. Con respecto al tema de que ahora tenemos más, como dices tú, el ejemplo de los diabéticos, lamentablemente, si uno ve videos, o más que videos, fotografías de la población como era hace 50 años atrás, la mayoría eran de contextura delgada o normal. Si ahora uno sale, es cosa de caminar y toma una fotografía, la realidad es totalmente diferente. Tenemos otro acceso a alimentación, no buena alimentación, porque uno a veces cree que se alimenta bien y no es tan así. Comemos puras porquerías. De hecho, uno debería tener un desayuno muy contundente, un almuerzo que aporte las calorías que necesite para poder funcionar el resto del día, y una cena muy acotada. Y el chile no como se alimenta. Al revés. Al revés. Sí, completamente al revés. Después uno, casi sin desayuno, desayuno acelerado rapidito, y comiendo en la noche, pero con todo. Y en la noche uno come harto, y después que hace, entra en reposo, por lo tanto, no quema nada, y eso, en palabras sencillas, básicamente nos comenta aún más que engorra. O sea, que el antiguo refrán, comer como rey, desayunar como rey, almorzar como noble, y cenar como pobre, podríamos tomarlo como un buen respeto. ¿No era nada mentira la cuestión? No, no era nada mentira. Podemos tomarlo como un buen respeto. Y, Félix, hoy día se conmemora, por supuesto, el Día Internacional del Adulto Mayor. ¿Y de qué forma lo está conmemorando el CESFAM? Bueno, el CESFAM realiza bastantes actividades con respecto a eso. No me podría decir que es solamente una. Durante todo el mes se va a conmemorar. Hay distintos, el CESFAM funciona con sectores, con equipos que realizan sus actividades. Yo te podría mencionar, por ejemplo, lo que estábamos realizando nosotros, en el cual vamos a hacer una plaza ciudadana, donde vamos a tocar un poquito el tema de los adultos mayores, junto a otras cosas también. Así que cada sector va a colocar un poquito de su parte para conmemorar un mes importante, porque un porcentaje no menor de nuestros usuarios son adultos mayores. Y es un tema también que está siempre al filo, porque el poco cuidado de los adultos mayores en nuestro país siempre es tema. Es tema en todo sentido el poco cuidado de ellos. Sí, hay casos que son bastante preocupantes. Lamentablemente nos toca ver a veces adultos mayores que están prácticamente abandonados, con múltiples patologías, que lamentablemente a medida que uno envejece, también nuestro cuerpo de manera fisiológica va envejeciendo. Por lo tanto, tiene otros tipos de rendimiento, por así decirlo, de formas de reaccionar. Y eso va de la mano muchas veces con enfermedades tan comunes como hipertensión, diabetes, artrosis, a veces tienen hipotiroidismo, problemas de algunos de demencia o Parkinson. Toman muchos medicamentos. Por lo tanto, hemos encontrado algunos casos que han sido bastante lamentables. Hay otros totalmente lo contrario, familias muy preocupadas. Eso le voy a preguntar, doctor, me imagino que el rol de los acompañantes en las familias es un rol clave, porque hay mucho adulto mayor que por sí solo no se va a motivar. Hay otros que no pueden desplazarse de forma libre y tener la iniciativa de decir, ya, voy a salir a caminar o voy a ir a comprar frutas o voy a traer una mejor alimentación a mi casa. O sea, hay muchos adultos mayores que se ven restringidos, ¿no? Por lo cual, las familias o los acompañantes juegan ahí un rol súper clave para poder tirar para arriba a los adultos mayores, ¿no? Sí, también es un punto importante en el cual nosotros trabajamos o tratamos de manejar en el SESFAM que las personas que son más autovalentes, se trata ahí de promover que puedan salir, hacer ejercicio, aprovechar las plazas en las cuales pueden tener cerca para hacer algún tipo de actividad física, participar en algún grupo que también cuenta el SESFAM. El problema, claro, lo dices tú, como estas personas que necesitan algún medio o persona o algún tipo de objeto para poder desplazarse, en el cual ahí las familias juegan un rol importante. Nosotros tratamos a veces de identificar a las personas que están con sobrecarga. Existe un tipo de enfermedad que es la sobrecarga del cuidador, en la cual esta persona que acompaña a este usuario y que tiene alguna condición que lo hace dependiente, que absorbe todo, porque prácticamente su vida es estar en relación a esta persona. Entonces, claro, uno se tiene que estar ayudándolo, estar todo el día ahí pendiente, ¿no? Claro, ahí muchas veces se asocian enfermedades del área de salud mental, en el cual tratamos que el equipo médico, psicólogo, asistente social puedan tener a estas personas para brindar un poco de apoyo, dentro de lo que podemos. Porque también esto implica no tan solo el apoyo de la persona, sino de su hijo, muchas veces, o de la red que tengan. Y ahí otro problema. Estas familias tienen escasa red, en algunos casos. Doctora, me llama la atención y lo mencionó hace algún instante, es la preocupación del adulto mayor en torno a su salud mental. Creo que todos en algún momento hemos dicho, quiero vivir hasta que sea autovalente y no se me olvide que dejé la plancha enchufada antes de salir. O sea, creo que es el deseo de todos vivir hasta que no seamos cachos. Ahora, ¿por qué hay esta preocupación justamente por el deterioro mental? ¿Y qué se podría considerar realmente deterioro mental y no, por ejemplo, normal? Y no un parque, un son o algo por el estilo. Perdón, no parque, son hijos de Alzheimer. Sí, Alzheimer. ¿Ya? ¿Viste? Ya estoy con el primero síntoma. Bueno, los adultos, llega mucha persona preocupada porque justamente no recuerdan dónde dejaron, por ejemplo, la llave o la billetera o algún tipo de objeto y se empiezan a preocupar. Perdón, justamente quiero llegar a ese punto. ¿Hasta aquí, en qué momento realmente debemos, ya, yo que estoy cercano a la tercera edad, debo empezar a preocuparme, oye, Carlito, ya se te está olvidando de dónde dejaste la llave, eres candidato a Alzheimer. O es normal que de repente se nos olviden las cosas, no importando tanto la edad. ¿Hay un poco de psicosis ahí? No sé si psicosis, pero igual está bien que nos preocupemos por nuestra salud. Generalmente esas personas, si es porque no recuerdo dónde dejé la llave, la mayoría no es que tengan algún tipo de síndrome demencial, porque muchas veces nosotros actuamos de manera más automática, que estamos pensando en una cosa y dejamos, y lo más probable es que a lo mejor a ustedes les puede pasar, a mí me pasa, que estoy pensando algo de mañana y dejo la llave en alguna parte y después, puta, ¿dónde dejé mi llave? No lo recuerdo. Entonces estas personas cuando se acercan, uno hace un par de preguntas, una anamnesis bien dirigida, para ver, por ejemplo, si hay algunos cambios en la conducta, algunas funciones que ellos hacen habitualmente y ya dejan de hacer. Es raro que una persona que ya esté con algún síndrome demencial, que no es lo mismo que Alzheimer, con síndrome demencial, venga a pedir una evaluación por eso. Habitualmente son los terceros los que notan los cambios. Y los afectados no se dan cuenta. Habitualmente no. Ya. Pero ahí dependen las causas. Como tú mencionabas, el tema de Alzheimer, claro, es la principal enfermedad que me genera el síndrome demencial, un 60, 70 por ciento, un 20 por ciento pueden ser de causa vascular, que es lo más conocido a lo mejor para las personas son los accidentes vasculares encefálicos. Que eso es agudo, es repentino. A mí me da este infarto cerebral, podríamos denominar, y en un par de semanas me va a gatillar un manejo diferente en cuanto a mi estado de memoria. Pero la enfermedad de Alzheimer, propiamente tal, es prolongada. Uno inicia el tiro, empieza paulatinamente en el tiempo y empieza a tener conductas diferentes a lo habitual. Generalmente los hijos se dan cuenta y dicen, mi papá antes no hacía esto. O mi papá ahora tiene esto, es típico que me dicen, sospechan que le andan robando. Ya, que piensan que toda la gente la anda robando. Por lo tanto, aquí las personas son las que, o los familiares son los que a nosotros nos ayudan un poquito más. Y con respecto a esas personas, de todas formas los invitamos a que si tienen alguna preocupación, acercarse. Yo lo denomino, igual como cuando uno tiene un vehículo, tiene su mantención al día, los adultos mayores también pueden tener como su mantención, sus controles. Independiente de que a lo mejor, ojalá así sea, no tenga ninguna enfermedad, pueden ir anualmente a realizarse el examen médico preventivo del adulto mayor. En el cual, ahí hay una parte importante que es para ver cómo está la marca, que es importante evitar el riesgo de caída. Y también se hace el test del minimenta, que ahí nos puede un poquito realizar alguna sorpeta, si hay alguna alteración en la parte de la memoria. Hay como dos tipos de adultos mayores, los que quieren ayuda y los que no quieren ayuda. ¿Cierto? Porque hay unos que se rehusan, se rehusan y no, yo no necesito pastilla, no necesito esto, no necesito ir al doctor. Y ellos, me imagino que son los que más cuesta llevarles estos tratamientos, porque se rehusan a recibir algún tipo de ayuda o se rehusan a que su cuerpo está cambiando, que su actividad motriz, todo está cambiando. Sí, se ve harto de eso, sobre todo en personas que han sido laboralmente activas 50 años y porque ya tienen alguna artrósido, porque ya netamente jubilan, se ven en sus hogares con mucho tiempo, les cuesta asumir este cambio. Hay mucho, yo me toca también ver harta salud mental y tengo harto usuario que están con algún tipo de depresión o les cuesta adaptarse a estas nuevas instancias porque ellos me lo dicen y los voy a tomar, doctor me siento inútil. Y eso afecta a mí mi salud mental. Por lo tanto, es comprensible de todas formas. Yo les trato de decir que, claro, si uno trabaja 50 años en X actividad y de un día para otro la dejaste, te va a sobrar el tiempo. Y ahí es donde uno lo invita a buscar algún pasatiempo, a reinventarse, a aprovechar, a hacer otro tipo de actividades. Bueno, en el diario salió, en la mañana habíamos visto que estaban, tenían recursos para unos centros de adulto mayor que es como recreativo, centros recreativos. Lo vimos recién en la mañanita. Doctor, ya como para ir finalizando porque estamos cercano al mediodía, hoy se celebra el día, o se conmemora el día internacional del adulto mayor. Felicitaciones a todas las personas. De 65 por día se considera adulto mayor, ¿cierto? Bueno, ya. Y volviendo a la alusión o a la comparación con automovilística, yo soy modelo 1963. Me gustaría llegar a ser un modelo clásico, o sea, llegar a viejo pero no en condiciones de irme a... Un buen cacharro podríamos decir. Un buen cacharro clásico, pintoso. Un buen cacharro. Ahora yo no voy nunca a evoluciones médicas, o sea, me incluyo dentro de esos cobardes o reacciones. Pero, ¿qué debería ser? Ya, un modelito que va en vías, si es que alcanzo a ser clásico, para ser un clásico pintoso. Es que verá como Dios manda el primero de octubre. Recomendaciones generales, ¿no? Sí. Para el cuidado de adultos mayores. Yo lo que les podría decir, o te podría decir, primero ver cómo está mi estilo de vida. Si tengo algún factor de riego. Fumo, cómo me alimento, hago ejercicio. Por lo tanto, parece que... No tengo ninguna posibilidad. Leía el clave. Partimos con las primeras tres, Yanko, y hasta ahí no llegaste. Voy al tiro, el fierro al tiro. Pero esos son factores de riego. En medicina o en salud, los factores de riego no quiere decir que me vaya a generar alguna enfermedad, pero sí tengo mayor probabilidad que me ocurra algo. Si yo quiero estar en mejores condiciones cuando ya llegue a los 65 años, es como que ahora yo tengo que empezar a ahorrar. ¿Y cómo ahorro yo? Haciendo ejercicio, manteniéndome activo, alimentación saludable. De repente, claro, uno puede tener algunos... Desilis. Claro, pero... Unas tentaciones por ahí. Entonces, la parte que nosotros tratamos y deberíamos tratar siempre es a promover muchas cosas y a prevenir otras. Y si hacemos eso, podríamos llegar en buenas circunstancias a los 65 años. O sea, pasaría por la revisión técnica. Pese a todo. Sí. Pasaría y estaría bien, porque uno puede pasar y te dejan ahí nomás también. No, puede pasar la revisión técnica. Ah, ya, pasar la revisión técnica. No, que tiene que ser pegado. Oye, doctor Félix, queremos agradecerles de haber estado con nosotros. Queremos enviarles un saludo también a todos los adultos mayores. Hoy se conmemora el Día Internacional del Adulto Mayor. Así que... Felicidades. A todos los que nos están viendo, un gran abrazo. Gracias por su sintonía. Usted sabrá, doctor, que el público adulto mayor es el mayor que nos está viendo en estos momentos en todas las regiones. Ese es nuestro público clave, objetivo. Siempre estamos trayendo instrucciones, siempre estamos recomendando. David Catrean es ya hombre de la casa aquí, es más famoso que cualquiera de los conductores. Ha cocinado aquí. Ha cocinado comida saludable. Sí. No, es un gran hombre, el promotor de la salud de San Javier. Así que le mandamos también un gran saludo a David Catrean, que está preocupado siempre a los adultos mayores, me consta. No ha sido testigo de eso. Así que, doctor Félix Carreño, muchas gracias. Gracias a usted. Médico General del SESFAM de San Javier. ¿Los horarios de atención? Simplemente para darle la indicación a las personas. Horario de atención, bueno, de 8 a 5 y en horario de extensión, de 5 a 8, pero eso, realmente son horas que se dan en la mañana. Así que, cualquier consulta durante la mañana uno puede resolver harta de las dudas que tengan. Así que, invitarlo, cualquier cosa, a consultar. Como les dije, tenemos alguna instancia para las personas que a lo mejor no tienen alguna enfermedad, pero si quieren saber cómo están, bienvenidos. Tenemos exámenes preventivos, así que los esperamos ante cualquier cosa. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Lo esperamos en otra ocasión. Gracias, Yanko. Nos vemos mañana, si Dios quiere, Camila. Si Dios quiere, mañana nos encontramos acá en este programa, el matinal más positivo de la séptima región. Esto se llama así, Más Positivo, solamente por Canal 30. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Chau, chau. 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 Chau.